Delejes andinos Yo jamás imaginé enamorarme de ti Poco a poco así me llegaste a conquistar Yo jamás imaginé enamorarme de ti Poco a poco así me llegaste a conquistar Yo sin ti no puedo estar, yo me vuelvo a enamorar Nunca dejo de pensar, no te dejo de extrañar Eres sueño de mi vida, sueño de mi corazón Contigo quiero vivir, contigo hasta el final Hoy sin ti no puedo estar, no me vuelvo a enamorar Nunca dejo de pensar, no te dejo de extrañar Delejes andinos Para todo el perro Yo jamás imaginé enamorarme de ti Poco a poco así me llegaste a conquistar Yo jamás imaginé enamorarme de ti Poco a poco así me llegaste a conquistar Hoy sin ti no puedo estar, no me vuelvo a enamorar Nunca dejo de pensar, no te dejo de extrañar Eres sueño de mi vida, sueño de mi corazón Eres sueño de mi vida, sueño de mi corazón Contigo quiero vivir, contigo hasta el final Hoy sin ti no puedo estar, no me vuelvo a enamorar Nunca dejo de pensar, no te dejo de extrañar Eres sueño de mi vida, sueño de mi corazón Contigo quiero vivir, contigo hasta el final Hoy sin ti no puedo estar, no me vuelvo a enamorar Nunca dejo de pensar, no te dejo de extrañar Hoy sin ti no puedo estar, no me vuelvo a enamorar Hoy sin ti no puedo estar, no te dejo de extrañar Hoy sin ti no puedo estar, no te dejo de extrañar